Últimamente se ha podido observar a obreros de CNT que se encuentran realizando la reubicación de postes de servicios telefónicos. Esto tuvo lugar en la Ciudadela Los Chirijos. Tras cámaras, los obreros supieron manifestar que esto se realiza, ya que hasta la presente varios postes de servicios se encuentran copados, bajando así la eficiencia de los trabajos que brindan. En los posteriores días se realizará la colocación del cableado en los postes antes mencionados. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.